Bueno, no sé cómo salieron los memes, pero me debo la Macri. Chao. Macri, el presidente, vino por cuarta vez a Salta. Y se me ocurrió intentar conocerlo, y quizás si lo conocía, preguntarle qué opina de sus memes. Y como casi era de esperar, no me pude ni acercar, y bueno, se fue. Pero bueno, sacando mis fracasos y dejándolos de lado, allá a un costado, un poquito más por allá. Acá te resumo en cuatro minutos lo que fue la visita de Macri a Salta, por cuatro. Desde las cinco de la tarde en adelante que la gente empezó a llegar. En la esquina de la Plaza 9 de Julio se empezaron a juntar los manifestantes. Mientras que en la Balcaz y Belgrano se mostraron las personas que apoyaban al presidente. ¿Qué ves? La cabecita blanca. Quiero rescatar otra vez, como el año pasado, el tema de seguridad. Yo el año pasado fui a Cerrillos y estaba todo vallado. Ya llegamos a la plaza y acá hay todavía más policías que en todo el pueblo. Acá fue lo mismo, era un súper vallado lo que hacía que el acto fuera un poquito más íntimo. ¿No está en el protocolo que venga a salvar? No, no, no. Bueno, vas. Aproximadamente a las seis y media de la tarde llegó Mauricio Macri al Museo de Huevos. Vos sos la dictadura, Macri, basura. Vos sos la dictadura, Macri, basura. Macri, la vida. Macri, la vida. Como dije recién, el acto era muy íntimo. Solo había funcionarios del gobierno y acompañantes, nada más. Paralelamente al acto, afuera se estaba armando un quilombo entre protestantes y personas que apoyaban al Macri. Acá está la perita para los gatos. ¡Aca, acá, 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 acá! ¡Vosotros, matriz, matura! ¡Vosotros, matura! ¡Vosotros, matura! ¡Vosotros, matura! ¡Vamos, matura! ¡Vamos, matura! ¡Vamos, matura! ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¡No tiene plata para la educación! Es más, era tanto el quilombo que tuvieron que llamar a infantería por si los problemas pasaban a los mayores. El acto duró aproximadamente media hora. Cuando ya casi estaba terminando, como que intenté filtrarme por una galería que estaba ahí e intentar llegar al estacionamiento donde salía Macri con el auto. Me estoy haciendo el pelotudo y estoy avanzando lentamente. Ya estaba ahí, estaba ahí cerca, cerca, pero... Sí, no tenía el documento, justo lo había dejado en la mochila. Y bueno, me tuve que ir y me sacaron. Macri, basura, ¡os solo hay basura! 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 Ese fue el video de hoy. Contanos en la caja de comentarios qué te pareció a vos esta visita de Macri. Con todas tus opiniones, qué opinaste sobre la postura que tuvieron ciertas personas, las protestas. Contanos tu opinión que ya vamos a estar leyendo. Voy a mandar un saludo para Flor y para Pautina que comentaron en el último video. Así que nada, un saludo grande para ustedes. Ese fue el video de hoy y bueno, como siempre, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chau.